Música 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 Si piquingonguines, jitonguenguekak, aykuchetmah No, 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 no Ni noekas kea Tu rejin de mihan nori san pa mojun Tu rejin de mihan nori san wekaz No, 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 no Ni noekas kea Ay, ay, ay Ya ni ma kompa, Max, kompa Edwin A que lastima es kartena no sampen tarik maanecer Ta eser mandaria eskari tu hindi en hura keu pili niya Ta eser miras kemaneco, en gaish tu min mili naka Ta hindi ni suratun ayke kujetwe Ta eser mandaria eskari Ta eser mandaria eskari Ta eser mandaria eskari Eskari tu hindi en hura keu pili niya Ta eser mandaria eskari 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!